¿Qué es el Hijo del Rayo? Los monos siempre son bastante hábiles para ver cosas que nosotros no conseguimos ver y además burlarse de ellas. Y en esta ocasión a quien vamos a estar entrevistando es Antonio Helguera. Ustedes lo conocen evidentemente, así que lo que queremos es platicar con él sobre algunas cosas de lo que está sucediendo hoy en día para ver si a través de lo que él hace nos puede dar un poco de luz en esta confusión y en este caos que estamos viviendo dentro de esta maravillosa vida democrática de México. ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te va con todo esto que ocurre? ¿Es como tener mucho material y es como también darte de topes con lo que pasa? Bueno, pues mira, yo ya llevo más de 30 años haciendo monos, así que pues ya he pasado por un montón de elecciones como monero y como ciudadano. Entonces ya estoy curado de espanto. Pero eso no quiere decir que no vea con alarma muchas cosas, ¿no? Creo que este año especialmente vamos a tener una elección notablemente puerca, sucia. Y bueno, si ya el país estaba muy dividido desde 2006, desde la elección de 2006, con las campañas de odio, creo que después de esta va a quedar incluso peor, ¿no? O sea, parecería que no podríamos estar peor, pero sí, sí, sí se puede y hacia allá vamos. Dice el presidente Peña Nieto que ya pasó lo más malo o que solo falta lo peor, dice él. Bueno, lo más malo es que supongo que se refiere a su gobierno, ¿no? Y lo peor es el de su sucesor, supongo que a eso se refiere. Oye, ¿qué es lo que reiteradamente ves en las elecciones, que siempre ocurre y que no deben de ser ya sorpresa para todos? Mira, yo me voy a echar un rollo un poco largo, si se puede. Yo creo que, vamos, elecciones sucias en México ha habido todo el tiempo, desde que hay elecciones, ¿no? Y fraudes, ha habido muchísimos en la historia de México. Pero, yo creo que el tema aquí es que desde 1982 se apoderaron, se adueñaron del poder y del país los tecnócratas neoliberales. Y creo que desde entonces están en pugna dos proyectos distintos. Uno, pues es el proyecto que en distintos momentos y a través de distintos personajes la izquierda ha propuesto, que básicamente pues es un poco el retorno al Estado por revolucionario, ¿no? A un Estado con justicia social, lo que llaman el Estado de bienestar. En su momento era lo que defendía Cárdenas, ahora es lo que defiende López Obrador. Y por otro lado, pues es el proyecto neoliberal, que básicamente es un proyecto de, no es un proyecto, es decir, es un plan de saqueo y de devastación, de privatización y de expansión de la miseria. Lo que pasa es que el neoliberalismo no es exclusivo de México, es un proyecto internacional y en México especialmente pues es apoyado desde Estados Unidos. Entonces, aquí lo que hemos vivido desde entonces para acá es que se nos conculca el derecho de elegir nuestro proyecto de nación y la tecnocracia neoliberal se impone mediante fraudes. Lo hizo Salinas en el 88, lo hizo Calderón en el 2006, lo hizo Peña Nieto en 2012 y pues seguramente van a imponernos o van a tratar de imponer a mí en 2018, a costa de lo que sea. Y ese es el problema desde mi punto de vista con las elecciones en México. No existe democracia en México, no hay elecciones libres. Las elecciones son cada vez, desarrollan cada vez mecanismos más, a la vez más sofisticados y a la vez otros más burdos de defraudación con tal de imponernos a, de mantener el régimen neoliberal vigente. Con lo que acabas de decir, bueno, tendríamos que tener como una lectura hacia el interior que es como de pronto hacen muchos analistas que solamente hablan de que México tiene sus problemas dentro de México y que no hay factores externos que determinan el rumbo. Porque si nosotros hablamos en eso, pues sí caemos en este maravilloso show que hay en donde solamente es entre partidos y los políticos nacionales los que generan todo este problema. Y la otra lectura es cuando decimos, sí, hay un programa neoliberal internacional que va generando esto en el país. ¿Y cómo le hacemos para, primero, que mucha gente se dé cuenta que no está exclusivamente en manos de los mexicanos lo que está pasando? Y la otra, ¿cómo le hacemos para que entendiendo esto, pues pudiéramos cambiar las cosas? Bueno, pues es una pregunta complicada porque nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a un grupo de moneros, pues hemos estado empeñados en hablar de este tema y exhibirlo y denunciarlo y que se vea cómo es y que la gente lo entienda cómo es. Para eso, pues hacemos nuestro trabajo en la jornada, en proceso, para eso hicimos revistas como en su momento El Chahuizle, El Chamuco, para eso hemos hecho libros sobre el tema, sobre todo el Fisgón ha hecho muchos libros de esto. El Fisgón se ha dedicado a hacer libros sobre el tema del neoliberalismo, el tema del neoliberalismo, el tema del narcotráfico, que está totalmente vinculado al neoliberalismo y todo eso. Y son, y bueno, lo hizo Rius en su momento, etcétera. Es decir, es un trabajo de divulgación que hemos tratado de hacer, pero bueno, pues es un esfuerzo limitado, ¿no? Porque finalmente, pues lo que se impone en su momento, lo que se imponía era el discurso de las televisoras, etcétera. Es decir, el tema es que la información también está controlada, la información se controla y por eso, pues la gente luego no entiende estas cosas. A mí me sorprende, me sorprende la enorme falta de información que tenemos en general los mexicanos y la consecuente desmemoria. Esto que te digo del tema del neoliberalismo, que nos impusieron desde el 82 para acá, pues es algo que mucha gente no ve, o no lo cree, o no lo considera relevante, o nunca se dio cuenta. Entonces, mientras estemos así, cegados y sin entender lo que pasa, pues es realmente muy difícil que podamos hacer algo. Por ejemplo, yo veo que la gente luego se indigna mucho con el tema de los políticos chapulines, ¿no? Que brinca de un partido a otro, que falta de moral, y bueno, pues sí, pero el problema no es ese. Que los políticos sean inmorales es un problema, pero ese no es el problema de fondo. Es decir, yo lo que veo es que el neoliberalismo cooptó a los partidos en México, los cooptó y los uniformó. Por eso es que, pues un político puede brincar en un partido u otro, porque finalmente son las mismas, es la misma plataforma, es el mismo plan. Por eso Meade puede ser secretario de Hacienda de Calderón, y luego secretario de Hacienda de Peña Nieto, y candidato presidencial del PRI, sin siquiera ser militante. Ya no importan en realidad las islas de los partidos, o si los personajes tienen militancia o no. Lo que importa es eso, son administradores del Estado neoliberal y brincan de un partido a otro. Y ahora, últimamente, pues el PRD fue cooptado también, ¿no? El PRD fue durante la década de los noventas, el gran bastión de resistencia contra el neoliberalismo, pero ahora ya está cooptado también, ¿no? Entonces, pues ese es el problema. Y mucha gente no lo ve así, ¿no? La gente no lo entendemos, no lo vemos claramente. También veo una enorme pobreza en los análisis de los analistas, valga la redundancia, que no abordan el tema, o muy pocos, muy, muy, muy pocos lo hacen, ¿no? Supongo que por un lado hay desinformación, pero también por otro lado supongo que hay una intención de desinformar, ¿no? Entonces, se abordan los temas con superficialidad, no se llega... Ni quienes deben analizar las cuestiones políticas, ni los propios ciudadanos que estamos obligados a informarnos y reflexionar, somos capaces de ver más a fondo, ¿no? Pues es que también viene el neoliberalismo, trae también su propia cultura, ¿no? En donde hay un confort de la población, donde dicen, es más fácil creer lo que me digan de, a que realmente me ponga a investigar, ¿no? Por eso la manipulación, por ejemplo, del caso de Venezuela, es tan fácil de utilizar en México, porque es una población que no tiene información, no tiene una conciencia, no quiere investigar, y lo fácil es decir lo que está diciendo la tele. Así es. Entonces, este estado de confort mental, que realmente es una mediocridad masificada, impide que justamente podamos voltear a ver lo que está pasando en realidad. Desde ese punto de vista, ahí es donde la herramienta que tú tienes, es la que logra a veces que en medio de esto, que es como un no pasa nada, a través de reírnos de algo, sucede que alguien puede despertar. ¿Tú consideras que en tu trabajo, de lo que vienes haciendo, has tenido esa experiencia que te dicen, es que yo, leyendo lo que tú haces, de pronto empecé a entender las cosas? Sí, y de hecho, por lo menos en mi caso, creo que el trabajo de un caricaturista político es ese justamente, no otro, sino ese. Y sí, me ha tocado muchas veces, cuando hemos ido a dar pláticas en universidades, o algo así, gente joven, que es realmente el público al que uno busca llegar, que nos dicen eso, o que me dicen directamente, es que yo empecé a entender a través del trabajo de ustedes. Y sí, pues me da gusto que haya gente que nos lo diga, y me da gusto saber que ese trabajo tiene, cumple su función, ¿no? Pero como te decía hace rato, finalmente también tiene un alcance limitado, ¿no? Porque, bueno, es un trabajo que generalmente se publica en medios impresos, y la gente lee poco, ¿no? Y peor ahora, que los medios impresos han entrado en crisis, por el tema del internet, uno de los graves problemas del internet, y la aparición de las redes sociales, y todo esto, es que la gente prescindió de la lectura, ¿no? Deja todo en papel o en pantalla, es decir, hay ahora una especie de subcultura superficial, de la lectura superficial, ¿no? De nada más enterarse de repasadita de las cosas, por lo que se comenta en redes, digamos, y ya, y la gente está leyendo cada vez menos, se está informando cada vez menos, y se está informando más de mucha basura, y de mucha basura superficial, o, o, y, y, además ahora ha aparecido el fenómeno de las fake news, para empeorarlo todo, ¿no? Entonces, el problema es ese, que el nuestro es un trabajo que tiene un alcance limitado, claro, muchos, la gran mayoría de los caricaturistas, pues están en redes, también estamos en redes, estamos en Twitter, en Facebook, en esas cosas, difundimos nuestro trabajo ahí, pero aún así, el alcance sigue siendo limitado, ¿no? Es decir, difícil, es difícil contrarrestar toda la desinformación, y toda esa mediocridad de la que tú hablas, solamente con el trabajo que nosotros hacemos, es muy difícil. Decíamos, siempre estamos platicando aquí en, en el colectivo El Hijo del Rayo, que es Sartori del que hablamos, ¿no? Del que habla de los gatitos. Así que decimos, que bueno, Sartori dice que, bueno, hay mucha tecnología, hay smartphones, ahí puedes obtener toda la información del mundo a través de tu celular, y la gente se manda gatitos, ¿no? O sea, es una, es la tecnología usada para la estupidez, en vez de poder meterte a la información, se mandan mensajitos, bueno, en palabras del Hijo del Rayo, pedorrones, ¿no? Puros mensajes así como estúpidos, y que cuando realmente llega la información, también la rechazan. Fíjate que, yo me estaba acordando que, un ex compañero de universidad, que después de años nos encontramos por Facebook, me eliminó de Facebook, porque él no quería que yo divulgara lo que estaba pasando de los asesinatos y desapariciones en México, porque él quería su Facebook pacífico y sereno, ¿no? Entonces, es de lo que hablamos, de esta mediocridad y de este estado en donde, pues, si no me entero, no pasa nada. Ahí, por ejemplo, con esta situación de redes sociales, de tecnología, ¿hacia dónde podría avanzar un monero? Más allá de difundir los trabajos, ¿crees que tiene que venir un punto en donde empiecen a trabajar con animación, o el cartón va a tener que permanecer idéntico? ¿Tú cómo vislumbras la llegada de esta digitalización, y qué es lo que podría suceder en el futuro? Bueno, evidentemente hay que adaptarse a estas cosas, y yo creo que efectivamente el futuro de la caricatura está en la animación, y de hecho lo estamos haciendo, de manera muy rudimentaria si quieres, pero lo estamos haciendo en la jornada, en el portal de la jornada, si tú entras puedes ver que te aparece ahí un cartón animado de alguno de nosotros, de alguno de los que estamos ahí, por cierto, la semana que entra me toca a mí subir uno y no lo he hecho, estamos avanzando por ese camino, pero, y sí yo creo que usando esos nuevos recursos puedes penetrar un poco más, a mí me interesa mucho ese tema, creo que los cartones animados tienen un nuevo lenguaje, y que es muy eficaz y puede ser muy divertido, es decir, yo empezamos con estas animaciones hace unos meses, el año pasado, y yo lo que descubrí es que mientras más sencillo y más claro, y con la mayor cantidad posible de humor, por supuesto, es mucho más eficaz un cartón animado, me gusta y creo que tiene mucha más, tiene mucha eficacia ese lenguaje, lo estamos haciendo ya en la jornada, también en el chamuco lo estamos haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias!